A través de la resolución número 006103 del 12 de junio de 2019, el Ministerio de Educación Nacional renovó la acreditación de alta calidad al programa de biología de la Universidad del Magdalena, ofrecido bajo la metodología presencial en Santa Marta. A la comunidad general de la Unimagdalena, regarle la muy buena noticia, excelente noticia que fuimos reacreditados por alta calidad del programa de biología. Es un reconocimiento que hace el Ministerio de Educación Nacional a los programas de alta calidad, a los programas que hacen procesos de excelencia y que contribuyen significativamente en los ejes misionales de las universidades como es la investigación, la docencia y la extensión. De acuerdo a la resolución emitida por el Ministerio de Educación Nacional, el Consejo Nacional de Acreditación emitió concepto favorable, siendo varias las fortalezas que destacan de la universidad y el programa de biología, las cuales le permitieron que se reconozca públicamente los altos niveles de calidad que ha logrado. Tenemos unos indicadores que son muy positivos, que son muy importantes, entre eso tenemos la producción científica, tenemos grupos excelentes de investigación liderados por docentes del programa de biología, estudiantes y egresados. Además tenemos fortalezas muy fuertes como son nuestros diseños curriculares. El programa mantiene relación con egresados a través de la Asociación de Biólogos de la Universidad del Magdalena. Estoy orgulloso de ver que los procesos siguen continuando y siguen mejorando. Una renovación por seis años no la consiguen todos los programas. Los procesos se están llevando bien y estamos mejorando en cuanto a la planta docente. Los estudiantes de este programa resaltaron la importancia que se haya renovado la acreditación de alta calidad y por un periodo de seis años. Con mucho orgullo y con mucha emoción, dado que es una gran ventaja para los estudiantes salir graduados de una carrera acreditada por alta calidad. La acreditación siempre nos permite seguir haciendo investigación y la investigación nos ayuda a alcanzar una nueva acreditación. La planta docente con alta formación que cuenta el programa, las políticas de bienestar estudiantil, relación con egresados, convenios nacionales e internacionales, grupos de investigación clasificados en conciencias, son algunos aspectos resaltados por el Consejo Nacional de Acreditación.